¿Qué es el Fuerza Socialista y Estratégica? ¿Qué es el Fuerza Socialista y Estratégica? ¿Qué es el Fuerza Socialista y Estratégica? En segundo lugar, vamos a estar ejecutando las formaciones específicas que pueden estar requiriendo las clases trabajadoras en cada una de estas entidades de trabajo. Ya tenemos presencia en 30 de las 120 empresas que vamos a abordar con una metodología integral que, repito, con estos puntos que estoy desarrollando el PEPAD. En segundo lugar, la formación específica. En tercer lugar, la formación de formadores. En cuarto lugar, vamos a estar garantizando la presencia y desarrollo de nuestros aprendices en cada una de estas entidades de trabajo. En quinto lugar, vamos a estar vinculando orgánicamente a estas entidades de trabajo en la lógica de puntos y círculos, de manera tal que haya una conexión territorial con nuestros centros de formación, pero también con las universidades, con las universidades politécnicas territoriales, con los institutos de investigación, a los fines de resolver nudos críticos. Por ejemplo, uno de los nudos le planteaba a uno de los trabajadores, al vicepresidente, cómo hacemos para producir el cartón de empaque, donde se envasa nuestra leche, todavía contiene un insumo importado. Y es un reto, un desafío para el gobierno bolivariano superar la producción nacional de todos aquellos insumos que hasta ahora se importan. Y bueno, por último, vamos a hacer la certificación y la creación de saberes empíricos y académicos, con la metodología que el INSEE viene desarrollando y que verifica entonces el protocolo a seguir por parte de la OIT, en manos del INSEE en el caso de Venezuela, la acreditación de los saberes que tiene nuestro pueblo, que tiene nuestra clase trabajadora. Bueno, en definitiva, significa para el INSEE, hoy hemos sido objeto de un reconocimiento por parte tanto del vicepresidente Ricardo Luturi y como del diputado Elías Agua, del esfuerzo que se viene haciendo a nivel nacional, de la presencia nuestra en los distintos espacios, en los distintos ámbitos de formación. Y bueno, en todo caso también ratificar, desde aquí, en el marco de este encuentro, ratificar nuestros compromisos plenos con la clase trabajadora, prioritariamente en este ámbito de las entidades de trabajo, dentro del marco del desarrollo de la matriz programática y del aporte del INSEE a la agenda económica bolivariana. Gracias.